Y esto es para ti, amor, y esto es tuyo, Doño Tsunami Como recuerdo este día especial, cuando te vi por primera vez, nunca nunca me imaginé, que me iba a enamorar, pero una fiesta no la olvidaré, que te sentí tan cerca de mi, mi corazón al oír tu voz, rápido latió, son tus ojos, es el lindo mirar que yo anhelo, esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres ángel caído del cielo, eres luz en el sol y te quiero, de ti me enamoré Como recuerdo ese día especial, cuando te vi por primera vez, nunca nunca me imaginé, que me iba a enamorar, pero una fiesta no la olvidaré, que te sentí tan cerca de mi, mi corazón al oír tu voz, rápido latió, son tus ojos, es el lindo mirar que yo anhelo, esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres niña, eres ángel caído del cielo, eres luz, eres sol y te quiero, de ti me enamoré Y el saludo va, hasta boca del monte, Santa Rosa, uno y dos, vaya sonido tú a mí Otra vez, otra vez Sapa, 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 sapa que Son tus ojos, es el lindo mirar que yo anhelo, esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres ángel caído del cielo, eres luz, eres sol y te quiero, de ti me enamoré Y se va, hasta boca del monte, y con mapa también Música Música